Ah, dice, el rapper RD, FK, oye algo, uno joseador desde cero, real, dice Y yo sigo joseando, hasta brega mi primer millón Llama a mi comprarle su mansión, no me quiero que den cero Yo soy del guero y vivo en el guero, y papá Dios me da su bendición Y aquí yo sigo joseando, hasta brega mi primer millón Llama a mi comprarle su mansión, no me quiero que den cero Yo soy del guero y vivo en el guero, y papá Dios me da su bendición Yo vengo de la calle, no me he detenido, dejo si he vivido, no me rindo Yo sé lo que viene, pan es mío, bendecido con el de arriba Y todos los barrios estamos fríos, la tranza siempre le he hecho Yo estoy puesto pa' lo mío, sin pararme, ahorrame No es que puedo trancearme pa' la vuelta positivo, y así no puedo bajarle Los tigres me la dan, manín, el respeto es que vale Te la damos si la tienes, no la tienes, no te sale Y de la calle, de donde vengo, sigo joseando No me detengo, no te confundas, que yo te prendo Se llenan conmigo, y yo no comprendo Y de la calle, de donde vengo, sigo joseando No me detengo, no te confundas, que yo te prendo Se llenan conmigo, y yo no comprendo Y yo sigo joseando, hasta brega mi primer millón Llaman y comprarle su mansión, no me quiero que den cero Yo soy del guero y vivo en el guero Y papá Dios me da su bendición Y yo sigo joseando hasta bregar mi primer millón Llámame y comprale su mansión No me quiero que de cero Yo soy del guero y vivo en el guero Y papá Dios me da su bendición ¿Qué tú crees? Que yo me cole en la fila de barde Yo jose a los míos en verdad no soy cobarde No te pases tengo una perra negra que arde Y mi combo activo como los tiempos de Tego Card Yo vengo del callejón y tengo to' porque joseé Yo tengo panas que son por eso nunca me le doblé Cuando Santiago está en la cima yo co'a decir despegué Mi bandera yo la defiendo pa' eso fue que trabajé Y de la calle de donde vengo Sigo joseando, no me detengo No te confundas que yo te prendo Se llenan conmigo y yo no comprendo Y de la calle de donde vengo Sigo joseando, no me detengo No te confundas que yo te prendo Se llenan conmigo y yo no comprendo Dice el rapper LRD 617 de to' menos con to' RFK No hay que darte el dato, nos fuimos lejos El talento está de sobra Kachi, Briley, R.B. en la vaina Triple H Music, eh, ah Le llegaste, los tigres que la tiene Hablamos ahora El Indigo, fue el Mi 05, ah Que lo que, FK en la casa La Carrera City, Albi en la vaina Lame el dato, que lo crees Gracias por ver el video.